Bienvenidos a un nuevo vídeo de Batallas de Lengua. Estamos con la actualización 2.2 con el evento Wukong que luego veremos. Y por supuesto, os traemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos los nuevos códigos y el evento Wukong, seguidme atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuántas muertes habéis conseguido en el juego. Yo os llevo 17 solamente. Pues sí chicos, estamos en un nuevo vídeo de Batallas de Lengua TONGUE BATTLES. Y el juego, como ya sabéis, es del estilo de Slap Battles, pero con lengua tenemos que ir golpeando a los oponentes con lengüetazos. En el canal ya hemos hecho varios vídeos donde podemos cambiar nuestra apariencia. Como veis, mira, nos podemos poner diferentes caras. También podemos tener auras y podemos tener también animaciones finales para cuando nos matan. Tanto de ataques como de habilidad. Y también tenemos aquí todas las lenguas que hemos conseguido. La siguiente lengua la podríamos desbloquear por 2200 monedas. Fijaos que hay unas cuantas chicos que no tenéis monedas, que queréis desbloquear más lenguas, que queréis ser los mejores dando golpes en el juego. Pues no os preocupéis porque para eso estáis en el canal adecuado, para eso estáis en RobloSeps. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a RobloSeps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego, es muy probable que os encontréis el menú así y digáis, ¿dónde está el menú? ¿Qué hago? Tenéis que pulsar en esta flechita, lo hacéis más grande y aquí en ajustes, si nos vamos abajo del todo, veis que os pone código de regalo. Y tenemos dos códigos nuevos, el primero L350KS, que si reclamamos conseguimos monedas, chicos. Y tenemos el código de L300K, reclamamos 200 monedas más. Y seguimos teniendo activos los códigos ya canjeados en vídeos anteriores de Water, ya canjeado, B, Monster, LI250KE, L60K, 150K leaks, fijaos bien cómo se escribe, Volcano, Springboard, L200K, LIK100K, Y TONGUE LENGUA, reclamamos. Como veis, todos estos códigos aún siguen activos a día de hoy, 18 de septiembre. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y si ahora queréis disfrutar del nuevo evento Wukong, seguidme atentos al vídeo porque vamos a luchar con la lengua. Venga, pues si nos vamos aquí arriba a la izquierda, vemos que tenemos evento Wukwori que podemos conseguir con monedas del evento. Estas recompensas, todavía quedan 10 días para que acabe el evento. Y vamos a ver, por aquí, tú, que estás por ahí, toma, para abajo, una muerte más que he conseguido. Vamos a ver, y por aquí, más gente, vamos, ahí, vamos a dar, venga, toma, toma, otro por aquí, tú, este no debe de estar porque no se le puede matar. A ver, aquí, esta también la tenemos, AFK, pues venga, tú, que hay que estar atenta al juego, tal si no se puede, venga, pues pasa, pasa a caer, pasa a caer otra vez, ala, abajo. A ver, a ver, a ti, que te veo, uy, que te veo bastante activo, vengo por detrás, no me estás viendo. Ya verás, ya verás, toma, toma lengua. Ah, mira, mira, y nos dan también monedas del evento. No, mira, conseguimos del evento. Venga, ahora sí, ahora sí, podemos luchar contra todos, venga. ¡Los, salgo volando, chicos! A ver, a ver, pues yo también tengo un golpe especial, eh, fijaos cómo se sale. Yo también me concierto en un rodillo. A ver, a ver, tú, cara rana, ¿qué es eso de pegarme? Toma, toma golpe. A ver, a ver, a ver, venga, por aquí, toma, más monedas. Monedas, venga, necesitamos vida, el barril, cogemos la pócima. ¡Oh, necesito una pócima, chicos! Me queda poca vida, llevo mucho rato pegando lenguetazos. Ahí, 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 venga, ahora voy a por vosotros. Toma, te la he devuelto. Otra más. A ver, necesito, viene a por mí, viene a por mí. Ahí, ahí, venga, pociones, necesito pociones, chicos. Necesito vida, 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 vida. Vamos, pociones. ¡Ay, me han tirado, me estoy quemando! Y hemos conseguido, fijaos, no está nada mal, 300 en un momento. Y adentro de nada podríamos comprar monedas o gemas, aunque lo suyo es esta lengua exclusiva del evento por 12.000. Volvemos a la zona de batalla. Uy, están, están, están por ahí arriba, ¿eh? Aquí viene, uy, viene uno como loca por mí, pero ¿qué pasa contigo, tú? Vamos a ver, toma. Venga, pues te vuelvas a pudir. ¿A la qué? ¿Quieres más? Toma, otra vez que te vuelvo a dar. Venga, y otra más, ¿eh? Eso es ayuda, ¿eh? No vale, dos contra uno no vale. Venga, me hago el especial. Venga, voy a por todos. Toma, te vuelvo a rematar. A ver, a ver, ¿qué te golpeo? Vamos, abajo, abajo. No, no me tires a mí, que iba a tirar al otro. Como veis, estos combates son una locura, chicos. A ver, ahí cuelo la sangre en este leque, la poca vida. Venga, un golpe más y estás muerto. Ahí está, derrotado. Y nos derrotamos, nos dan más monedas del evento. Venga, tú. Toma, 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 toma. A ver, que te pillo otra vez. No. Pues toma. Ahí, ahí. Y aquí también. Toma. Otra vez. Fuera. Olo, golpeados. Ahí, ahí, una poción. Venga, otro golpe más y te tiro fuera. Abajo, que has caído. Otro muerto. Venga, lo estoy repartiendo. Lenguetazo por todos los lados. Ahí, ahí, ahí. Estamos repartiendo bien. Ahora sí, llevamos una buena racha. Vamos a hacer el ataque especial. Llevamos a todos. Ahí, me queda poca vida. Y acabo de caer derrotado. Y ya tendríamos para la siguiente lengua. Así, nos vamos a las lenguas. La siguiente, la lengua de tierra. Aquí hay que ir avanzando. Esta da un poco más de miedo, chicos. Qué lengua más fea. Así que si os han gustado los códigos, si habéis disfrutado con nuestros combates, no olvidéis dejar un buen like y si aún no estáis suscritos al canal, para la siguiente pantalla, os dejo el logo del canal, donde podéis pinchar en él para suscribiros. Y dos vídeos más, donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡No! ¡No! ¡Gracias!